Hey viajeros, aquí andamos en un nuevo video. En el video anterior nos quedamos hasta el 10 en los números en Mazateco. Continuamos. Vamos del 1 al 30. ¡Gú! 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 ¡Gú De pilón agregamos otros 10. Ya no hay pilones y pues aquí terminamos este video, vamos a seguirle con los videos, ya saben en privado y pues en esta página vamos a seguir viendo otras cosas, hay los que quieran preguntarme algo en mazateco, escríbanme en los comentarios y ahí los estaré respondiendo en otro nuevo video. Gracias y hasta luego.